3, 4 Sol, solecito, calientame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Y una lunera, casca, velera Cinco pollitos y una albernera Piano, amarillo los dos deditos, ¿cierto? Un, dos, tres, cuatro Levanta el ritmo, ¿cierto? Cantando Un, dos, tres, cuatro Por un solecito, calientame un poquito ¿No los oigo? Por mañana, por toda la semana Y una lunera, casca, velera Cinco pollitos y una albernera ¿Ya no? Un, dos, tres, cuatro Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!